Vamos para la quinta carrera del programa, es el clásico Peggy Asqueta, en honor a la dama del hipismo, Peggy Asqueta, recordando su estudio, Chivacoa y su aras Anamar, y los grandes campeones, entre ellos el caballo iraquí. Bien, es el clásico Peggy Asqueta, participan tres, Dariana, Di Vaganza y Lady Woman. Lady Woman, esta prueba en 1400 metros, previa a las carreras del 5 y 6, la sexta carrera inicia el 5 y 6, en el programa de hoy. Se dio la partida, en el clásico Peggy Asqueta, temporada 2012, al brinco a la punta, Lady Woman número 4, esta viene a dominar la carrera, viene presionando Di Vaganza por la parte de afuera, a la expectativa queda Dariana, a solo cuerpo y medio de la puntera, viene presionando Di Vaganza, Di Vaganza se va a la punta, Lady Woman queda en el segundo, en el tercero anda la llegó a Dariana, Dariana está ubicada ahora a unos cuatro cuerpos de la puntera, en el clásico Peggy Asqueta, 2012, en 23-4, los primeros 400, Di Vaganza dominando, está sacando hasta cinco cuerpos de ventaja, Lady Woman corre en el segundo puesto, la llegó a Dariana, se quedó en el tercero, Di Vaganza dominando, el clásico Peggy Asqueta, tiene cinco cuerpos, tratan de avanzar desde el fondo, Dariana junto, está con la llegó a Lady Woman, dominando Di Vaganza, pero se la vienen alcanzando, Dariana por fuera, y Lady Woman por la parte interior, cuando se aproximan ya a la última curva, Di Vaganza mantiene la ventaja, pero la ventaja es menor, entraron ya en la recta final, dominando Di Vaganza, insiste Dariana por la parte de afuera, Lady Woman por la parte interna, Dominando Di Vaganza, Dariana viene alcanzando por la parte exterior, a la yegua, Di Vaganza, Di Vaganza en la delantera, Dariana en el segundo, Lady Woman se quedó tercera, Dariana por la parte exterior, al medio cuerpo, Di Vaganza dominando, Dariana por fuera, pescuezo a cabeza, pasó a dominar Dariana, y les gana el clásico Peggy Asqueta, ganó Dariana, en el segundo, Di Vaganza, y Lady Woman en el último lugar.